Vamos a continuar con más. En esta mañana, estamos en esta ocasión con la coordinadora Sur, precisamente el presentante aquí en Arequipa de AECI, con unos talleres interesantísimos. Es más, aprovechando esta época del año, donde las capacitaciones tienen que estar a la orden del día para poder tener un año exitoso y replicarla, los alumnos especialmente. Por eso vamos a conversar con la coordinadora de AECI. Estamos con la señorita Helen Apasamo, la mejor amiga nuestra además de la casa. Helen, ¿cómo estás? Buenos días, Luchina. Buenos días a ti. Cuéntanos un poquito exactamente la empresa que representas en esta ocasión que es AECI en Arequipa. Bueno, mira, primero saludarte a ti y saludar a todo tu público que nos mira. Te cuento que AECI significa la Asociación Educativa de Conocimiento, Capacidad y Sabiduría. Nosotros tenemos 14 años en el mercado limeño. Nosotros estamos recién entrando al mercado arequipeño, brindando, como tú dijiste, todos esos cursos de capacitación profesional. Más que todo estamos enfocados a docentes de nivel inicial y nivel primaria. En realidad son varios talleres que se van a realizar a lo largo del año, pero específicamente vamos a concentrarnos en este método en el cual están estableciendo o el taller que se viene durante estos próximos días. Claro, mira, te cuento un poco. Vamos a hablar del método Glendoman, que es uno de nuestros talleres. Es muy importante, ¿no? Para que sepan un poco, por ejemplo, el método Glendoman fue creado en Filadelfia. Este método habla... Dicen que el aprendizaje es a partir de los seis años, pero la estimulación de un bebé es muy importante a partir desde que nace, en realidad, ¿no? Estimularlo para poder activar en realidad todo su conocimiento, porque los bebés son como las esponjas, ¿no? Entonces Glendoman dice que todas las mamás que nos están escuchando, también las profesoras, las docentes, todos tenemos un pequeño genio en casa. Mejor que Leonardo da Vinci, eso decía Glendoman, ¿no? Entonces debemos realmente estimular a nuestros bebés. Y estos talleres están enfocados a estimularlos para que puedan, pues, aprestar todos sus conocimientos cognoscitivos. Más ahora con esas nuevas generaciones, ¿no? Que salen más despiertos los chiquitos por el tema de las tecnologías y demás que se tienen a la mano. Pero es importante, pues, de capacitarle constantemente y poder manejar específicamente estas joyitas que tenemos siempre en casa y que, de alguna manera, le damos también la responsabilidad a los maestros, ¿no? Para que tengan una buena educación. Es muy cierto lo que tú dices. Y Glendoman habla de que, por ejemplo, este método se basa más que todo en cómo enseñar a tu bebé a leer. En realidad, pretender que un bebé lea, pues, a los dos meses es casi imposible, ¿no? Pero lo que se trata es conectar todas sus emociones, todo para que cuando el bebé ya pase a diferentes etapas pueda, pues, realmente desarrollar todo su potencial al 100%, ¿no? Porque como le vuelvo a mencionar, los bebés son como una esponja, ¿no? Que absorben todo, ¿no? Y como tú dices, pues, las capacitaciones son importantes porque el conocimiento no se hereda, no se adquiere. Indudablemente. Y en el mundo en que vivimos, esto constantemente va evolucionando, además. Y se necesita, y se necesita, especialmente para docentes de nivel inicial está dirigido. En realidad, te enfocas a docentes de nivel inicial y también público en general. Las madres de familia también pueden tenerlo, ¿no? Para tener un mejor manejo de sus hijos en casa, ¿no? Claro, por supuesto, porque a veces nosotros, hoy en día las mamás trabajan, de repente, por este ritmo de vida que se lleva, ¿no? Entonces, de repente, contratamos a alguien que cuida a nuestro bebé, pero solamente cumple esa función de cuidarlo, más no de estimularlo, ¿no? Entonces, estos talleres también están enfocados a las mamás, público en general, a las docentes que quieran estimular a su bebé. Te cuento que este método Glendoman en Arequipa solo lo brinda un jardín, nada más. Entonces, es una puerta abierta también para que las docentes se capaciten y también puedan brindar este método, porque, en realidad, yo estoy segura que todos los padres quieren lo mejor para sus bebés, pues, desde que nacen, ¿no? Y puedan así aprestarlos y puedan así motivarlos. Y como lo dijo Glendoman, y otra vez lo repito, ¿no? Tenemos un pequeño genio en casa que es mejor que toda la capacidad que tuvo Leonardo da Vinci, porque ese fue el ídolo de Glendoman, ¿no? Entonces, él lo que pasaba es que en Filadelfia se crearon, te cuento un poco, centros para niños con lesiones cerebrales. Y se miraba que estos niños mejoraban. Entonces, Glendoman dijo, ¿por qué no aplicar esto a niños normales? Van a mejorar el doble, ¿no? Y efectivamente, esto es cierto. Y ha traído resultados muy buenos. ¿Cuánto tiempo dura el curso? ¿Cuántas sesiones son? ¿Qué días hay que acudir? Ya, mira, te cuento un poco. Nosotros empezamos ahora con nuestros cursos taller. Empiezan hoy día martes, 17 de enero, hasta el 7 de marzo. Tienen una duración de dos meses, que son ocho sesiones. Y también algo que es muy importante, ¿no? Tiene la certificación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la decana de América. Y es lo que respalda precisamente este curso, este taller. Exacto, por supuesto. Y del Colegio de Profesores del Perú, con 250 horas pedagógicas. Entonces, como tú lo mencionaste, el respaldo que tenemos, somos una empresa seria, ya consolidada en el mercado, 14 años en el mercado limeño, y recién estamos entrando al mercado arequipeño, ¿no? Y nos damos cuenta realmente que el público arequipeño, las docentes arequipeñas, están apostando por la capacitación, que realmente es muy importante, ¿no? No, indudablemente que sí. Me parece que la impresión está bastante cómoda, atractiva, además, dentro de este método de Green Domain, que van a desarrollar ahora, como dices, son ocho sesiones exactamente. Exacto. ¿De cuánto es cada sesión? Son desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Solamente los días martes de 4 a 8. Bueno, aprovechando el tema de las vacaciones ahora, ¿no? Exacto. Es un momento para poder aprovecharlo y tener un poco más de currículum para poder seguir capacitando a los pequeños. Claro que sí, ¿no? Porque, como bueno, lo vuelvo a mencionar, el conocimiento, pues, tú sabes, Lucho, como profesional que eres, que no lo heredamos, ¿no? El conocimiento lo vamos adquiriendo. Y es necesario que nos capacitemos para que no estemos, pues, obsoletos, ¿no? Indudablemente que sí. Y para ello, a lo largo del año, solamente para comentar, ¿qué es lo que se viene también con AESI en cuanto a talleres durante este 2017? Perfecto. Te cuento. Nosotros vamos a entrar recién al mercado. Vamos a ofrecer cursos anuales, cursos semestrales, diplomados de especialización. Y esto va a empezar a partir de marzo. Que ya vamos a estar avisándoles a todos para que puedan también contactarnos, ¿no? Muy indudablemente, Helen, te agradezco mucho. ¿Dónde van a ser exactamente las sesiones? ¿Dónde se van a llevar todos sus talleres? Esto se va a llevar en el Colegio de Independencia, Colegio de Independencia Americana, que es emblemático de Arequipa. Bueno, valga la redundancia, queda en la avenida Independencia, 1457. Ahí van a ser las clases y ahí también tenemos un módulo de atención a todas las personas que quieran matricularse y que puedan formar parte de AESIS. Tenemos educación de primer nivel. O sea, ahí mismo uno puede escribirse. Exacto. ¿El día de hoy? ¿A qué hora se inicia el taller el día de hoy? A las 4 de la tarde. Pero tenemos un módulo que está a partir de las 9 de la mañana recorrido, ¿no? ¿Tener alguna información adicional, algún teléfono, el tema de redes sociales? Sí, por supuesto. Nos pueden encontrar en Facebook, en AESIS. Ponen AESIS, Arequipa o también en nuestra página web www.aesis.com o también a los números 972-796-617. Muy bien, te agradezco, Jalen. Éxitos. Muchas gracias. Qué bueno que se esté interesando mucho en el tema educativo, especialmente con los pequeños. Por supuesto que sí. Es un colazo, por así denominarlo, porque es bueno estar capacitando a nuestros profesionales, más aún con temas bastante interesantes que ya han tenido un resultado en el mundo y en nuestro país, en el caso de Lima. Por supuesto que sí. Porque ya se ha puesto en práctica precisamente este método. Ok, Lucha, te agradezco. Bueno, yo otra vez hago la invitación a todas las docentes, las mamás, a todo el pueblo que quiere capacitarse y que quiere estimular a su bebé. Recuerden que ustedes tienen en casa un pequeño genio al cual realmente pueden desarrollar todo su potencial al 100%. Los esperamos en el Colegio de Independencia Americana. Ok, Jalen. Gracias. Éxitos. Muchas gracias. Vamos a la pausa, amigos. Regresamos de inmediato a algo más. 60 minutos. Llega gracias al auspicio de Multicobes, el socio.